Tu genio de pintor está en el cuadro y en tu imagen. Decididamente no hay ningún pintor viviente que pueda hacer lo que tú. Te has echado el pico a toda la razón pintante. ¡Ay, Diego! ¡Mi Diego Rivera! Aunque parezca Diego Fernández de Ceballos, no. ¡El Diego no! Lo que pasa es que se dejó la barba, pues se cae que no me está en barba. Nada comparable a tus manos, ni nada igual al oro verde de tus ojos. Mi cuerpo se llena de ti por días y días. Eres el espejo de la noche, la luz violeta del relámpago, la humedad de la tierra. El hueco de tus axilas es mi refugio. Toda mi alegría es sentir brotar la vida de tu fuente flor, que la mía guarda para llenar todos los caminos de mis nervios, que son los tuyos. Tus ojos, espadas verdes dentro de mi carne, ondas entre nuestras manos. Como tú en el espacio, lleno de sonidos, en la sombra y en la luz. Y tú te llamarás ausocromo, el que capta el color. Yo, cromóforo, la que da el color. Tú eres todas las combinaciones de números, la vida. Mi deseo es entender la línea, la forma, el movimiento. Y si en así lo recibo, tu palabra recorre todo el espacio y llega a mis células, que son mis astros, y a las tuyas, que son mis luz. Ay, mi Fridita, y en honor a nuestro apasionado amor, hoy te he invitado a este concierto, donde juntos, junto a estos jóvenes, disfrutaremos de la música de Antonio Vivaldi y de Frederick Ender, en este maravilloso concierto de la Camerata Universitaria. ¿Sabías tú que Vivaldi nació en 1678, y que además fue compositor, violinista, imprisario? ¿Querrías decir empresario? No, 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 impresario, en italiano. Es una persona que organiza y anudó, financia, conciertos, obras de teatro y óperas. Análogo a un representante artístico o a un productor televisivo de cine. Además, Vivaldi era profesor y sacerdote católico veneciano del barroco. Uno de los más grandes compositores barrocos que cimentó el género del concierto. Compuso 770 obras. Ah, y como muchos compositores y músicos, murió en la pobreza. Ay, como ustedes comprenderán. Ustedes aquí estudiando para músicos, chicos. Bueno, aunque tuvo su época de gloria. Cuando fue privilegio del rey Carlos VI. Y hablando de gloria, justo es la obra que escucharemos a continuación. Así que, mi palomita, oigamos los tres primeros movimientos de este gloria. Mientras a tu lado, tú me llevas a la gloria. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Ay, mi Diego! Estas magníficas cantantes con sus hermosas voces me recuerdan las mujeres bellas que pasaron por mí. Como Chabelita Barcas, ¿verdad? Con ella me engañabas. ¡Ay, mi Diego! No hablemos de infidelidades, porque para eso tú, aunque suene a pleonasmo, te pintas solo. Mira, mira, mira lo que me encontré. Mi carta fechada del 19 de agosto de 1939. Ve lo que te escribió. Mi niño, hoy hace diez años que nos casamos y tú seguramente ni te recordarás del día ni la fecha ni de nada. Yo sí. Ahí le mando unas flores y en cada una un montón de besos. Y el mismo cariño de toda la vida. Hoy me acordé de aquella mañana cuando me desperté y dije... ¡Zócalo! Siempre te tarde para irme a la escuela. Te adoro. Sufrido. ¡Claro que me acuerdo del día en que nos casamos, mi tribucha! Sí, a salud de María, mi exmujer. Estaba recontenta por tanta felicidad y se encargó del banquete. ¡Ay, sí! No solo se encargó del banquete. También se encargó de avergonzarme frente a los invitados, aunque... Prira, Prira, Pririta. Con los años la perdonaste y fueron buenos cuatachos. Bueno, ya Diego. Dejemos nuestros recuerdos no gratos y oigamos los movimientos siguientes de este gloria. Está catalogado como el RB 589 y es el más conocido y popular de los varios que compuso Iván. Los movimientos que oiremos a continuación son... Gratia adimus tibi. Te damos gracias. Procter maniam gloria, por tu gran gloria. Domine Deus, Señor Dios, Rey del Cielo, Dios Padre Todopoderoso. Domine fili unigénite, Señor, el Hijo Unigénito de Jesucristo. ¡Gracias! 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 Conoc南 inflammatory y Giovanna ilusia a continuación son.. Tinte olhat oi! 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 Tinte olhat oi? Tinte olhat oi! Tinta olhat oi! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias. 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 Y a mí. ¡Gracias. 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 Y pues. ¡Gracias. Esto ya está terminado. Y pues para cerrar este exquisito concierto interpretado por La Camerata Universitaria. que es una agrupación pensada para acercar a la comunidad de la Universidad Veracruzana hacia el conocimiento y apreciación de la música sinfónica mediante la auisión de un concierto. Y como objetivos secundarios busca el fortalecimiento de la autoestima de los escuchas y la sensibilización hacia la apreciación de la labor artística. Mediante presentaciones didácticas especialmente preparadas para recintos universitarios. Que pretenden integrar a los estudiantes, académicos y trabajadores de la entidad a manera de contribuir con su educación integral. La agrupación está conformada por destacados académicos ejecutantes de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y de la Orquesta Universitaria de Música Popular. Y por supuesto, del maravilloso coro de la Universidad Veracruzana. Y para explicar el evento de una manera creativa, estamos nosotros, actores de la compañía titular de teatro. Que mediante nuestro diálogo y actuación, contamos la historia de la música y el compositor. Que en el caso del Aleluya, de George Friedrich Händel, que nació en 1685 en Alemania, y que en 1741, escribió la obra El Mesías, al cual pertenece el Aleluya, que a continuación escucharemos. Y como dato curioso, les platico que esta obra, que suele ser cantada para la celebración del nacimiento de Jesús en las iglesias, en realidad fue escrito para su resurrección. Relección. Reglamos, pues. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!